¡Ey! ¿Qué pasa, PokeYonkis? Bienvenidos al canal del señor Witte. Vengo a hacer un vídeo súper rápido y porque me lo habéis... Pero bueno, me lo he pedido a mí mismo, en plan, mi orgullo PedroLiver. Mi orgullo PedroLiver me ha pedido hacer un vídeo llamando a todos los becarios. Porque, eso, son los becarios, tú. O sea, tenía que hacer este vídeo imitado a PedroL... Es que no, no, no se puede consentir que todos los youtubers hayan sido trollados por un becario. Muy mal, Nintendo siendo becaria, muy mal, muy mal. Y pues, libertinaje por su parte. ¡Pero mal por vosotros! ¿Cómo podéis haber sido trollados por un becario? ¡Retratados! ¡Retratados todos! Ahora mismo deberíais de quitaros vuestras plaquitas de Nintendo de la oficina. Muy mal, así no, tú. ¡Fatal la comunidad española de Pokémon! ¡Libertinaje por toda su parte! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza debería daros! ¡Crisis en el FC Barcelona y crisis en la comunidad! ¡Crisis, crisis, eh! Lo que tiene que... Me acabo de medio despertar de la siesta para hacer el vídeo. ¡Crisis en la comunidad de Pokémon, tú! ¡Esto no se puede permitir! ¡Dicarios todos! ¡Tú! ¡Así no! ¡Así no! ¡Que tenga que hacer este vídeo! ¡No! ¡No! ¡Tú no! ¡No! ¡Esto se puede! ¡No se puede!